¿Qué tal? ¿Cómo están mis amores? Una vez más me tienen por aquí para darles lo mejor del mundo de la farándula. Mientras los acompaño, estos minutitos cortos pero grandes para mí, por darme la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes. Así que, ¡comenzamos! Número 3 Mariah Carey anunció en Twitter su retiro temporal de los escenarios luego de su criticada presentación de fin de año el pasado 31 de diciembre en Nueva York. Debido a unos problemas técnicos, la cantante se manifestó diciendo que la han hecho polvo y que hubo gente que aprovechó la oportunidad para humillarla. Recordemos que la cantante no cerró con buen pie el 2016 luego que reiterados problemas de sonido la imposibilitaran de ofrecer un buen show y la hicieran dejar los escenarios al borde del llanto como era de esperarse. El incidente con la cantante de 46 años copó los titulares a nivel mundial y fue la comidilla de las redes sociales en donde fue señalada por hacer Play Black. Número 2 Mejor manera de celebrar su cumpleaños no podía tener Surya Vega, quien apenas unos días después de haber cumplido 28 años dio luz a su primer bebé. Noticia que compartió en sus redes sociales. La actriz escribió en su Instagram, Mi regalo de cumpleaños, mi regalo de vida, te amo hija hermosa, te amo Alberto Guerra, quien tampoco se quedó atrás presumiendo a su hija con la misma foto en el quirófano. En menos de una hora la noticia que posteó Surya tenía casi 25 mil me gusta en Instagram y una lluvia de felicitaciones, así que enhorabuena para ambos por esta preciosa bebita. Y quien sigue dando de qué hablar es la cantante Selena Gomez, quien causó revuelo en Instagram luego de que se diera a conocer una fotografía en la que aparece semi desnuda. En la foto sale Gomez posando frente a un espejo, cubriéndose únicamente con una toalla, aunque viendo bien la foto al parecer traía una ropa interior. ¿Qué ven ustedes? La cantante es la persona con más seguidores en la red social, teniendo una comunidad de 106 millones. Así terminamos el día de hoy esperando que se hayan disfrutado estos minutos. Recuerden mis amores que la sonrisa es el idioma de las personas inteligentes, así que creo que tú y tú son uno de esos. Les recuerdo nuestras redes sociales, por allí estoy pendiente de todos sus comentarios y mi Instagram por supuesto para también estar más cerquita de todos ustedes. Les mando un abrazote, muchísimos besos y nos vemos en la próxima.